Y cuando llegaba al país, un migrante guatemalteco fue detenido en la Fuerza Aérea porque tenía una orden de captura pendiente. Llegó en el último vuelo procedente de Estados Unidos. Sin embargo, no esperaba que al descender del avión, lo esperaban elementos de la Policía Nacional Civil que lo capturaron. La razón, dar de cumplimiento a una orden de aprehensión que fue girada por un juzgado el 18 de febrero de 2019. Se trata de Nery Rolando Lópezis, de 27 años, originario de Baja Verapaz. A él se le señala del delito de negación de asistencia económica, por lo que luego de la verificación correspondiente a través del dispositivo MI3, se trasladó a la Torre de Tribunales. El Instituto Guatemalteco de Migración informó sobre los últimos vuelos con deportados. En el primer vuelo procedente de San Antonio, Texas, fueron 88 guatemaltecos retornados, entre ellos un menor de edad. En el segundo procedente de McAllen, Texas, fue un total de 107 guatemaltecos, entre ellos 57 menores de edad, 28 hombres y 29 mujeres. Mientras que en el vuelo número 3 procedente de Mesa, Arizona, fueron 52 guatemaltecos retornados, todos ellos mayores de edad. Gracias por ver el video.